El Departamento de Investigación de Unisangil, junto con los grupos de investigación Tarepe, ITSEA, ICES y Terrajure, en coordinación con algunos de nuestros programas académicos, iniciaron el proyecto denominado De Cara al Río, cuyo propósito es establecer y caracterizar las relaciones que los actores sociales del municipio de San Gil tienen con el río Fonse. El proyecto tendría como tres fases a largo plazo. Una primera fase consiste en determinar la calidad, las condiciones y las relaciones que los actores sociales tenemos sobre el río. En una segunda parte vamos a identificar posibles acciones, posibles proyectos de mejoramiento del río. Y finalmente, habrá que hacer un plan de trabajo que tenga que ver con el mejoramiento de estas relaciones que la ciudadanía establece con el río. Es así como el próximo 15 de noviembre se realizará el primero de los cinco talleres que comprenden este proceso de investigación, evento que se realizará en el Auditorio de Unisangil a partir de las 8 de la mañana. Toda la comunidad en general está cordialmente invitada. Gracias. 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 Gracias.